Hola, soy Pablo 771 Hable y hoy les enseñaré a hacer un micrófono y una cámara. Primero, estas son las piezas necesarias. Un como botoncito rojo, uno negro y dos o uno transparentes. Primero vamos a hacer el micrófono. Bueno, necesitarás este, que lo sale en el Star Wars o en el Lego City. Primero agarras el botoncito negro y lo pones y listo, necesitas el micrófono. Y luego la cámara. Primero necesitamos esta pieza que casi nunca sale en casi ninguno. Pones el botoncito rojo aquí, así, y el transparente aquí, y si quieres otro, si pueden o quieren, le ponen otro. Y ahí está su cámara. ¿Ves? Y listo. Suscríbanse y comenten.